suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos antes de empezar este vídeo quiero comentar esto todo aquel que va de culé y trabaja en el chiringuito no me representa y en mi opinión no es culé simplemente hace un papelón porque creo que un culé de verdad es imposible que pueda soportar lo que pasa en ese programa pan y agua ahí lo dejo y ahora escucha de esto míster tengo que hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el partido pero en las últimas 24 horas ha sido noticia unas palabras del consejero delegado del atlético de madrid de miguel ángel gilmarín las que considera que el real madrid adultera la competición con sus críticas a los árbitros comparte esa sensación bueno yo creo que miguel termina diciendo lo que muchos a veces no no quieren comentar está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando obviamente el árbitro que tiene que ir a dirigir se recibe recibe todo lo que recibió el árbitro que terminó el partido anterior y no pensáis que somos los únicos enemigos de la caverna y los abuesos de florentino para nada cualquiera que diga la verdad como hizo gilmarín y el cholo van a por él van a por él a machacarlo y a hundirlo y si pensáis que esto iba a ser todo para nada el real madrid tv pone la diana a los árbitros del girona madrid vamos a por ello el canal oficial del club blanco recuerda las decisiones de pulido santana y de jaime latre que según su criterio perjudicaron al equipo madrileño en diversos partidos es para flipar real madrid televisión ha vuelto a admitir un vídeo criticando los supuestos errores de los colegiados encargados de dirigir el próximo partido del equipo blanco el club está utilizando su canal oficial para ejercer presión antes de los encuentros recordando supuestas decisiones que perjudicaron a los blancos según ellos estas maniobras del madrid han sido criticadas recientemente por el ex colegiado iturral de gonzález y por gil marín el consejero delegado y máximo responsable del atlético de madrid aseguró esta semana que el madrid adultera la competición y crea un clima insoportable para los colegiados en este caso en la diana de real madrid tv están pulidos santana y jaime latre del bar los encargados de dirigir el girona real madrid que se disputa este sábado en monteliby a las seis y media de la tarde hora nacional el canal del club blanco carga las tintas contra el colegiado gran canario por su arbitraje la temporada pasada la real sociedad real madrid en la jornada 33 con la liga prácticamente sentenciada a favor del barça los blancos perdieron 2 a 0 pero el real madrid tv recuerda que pulido santana dejó sin amonestar a michael merino a pesar de la dureza con la que se empleó con varias entradas que consideran merecedoras de amarilla y roja además el canal rememora de carvajal fue expulsado por doble amarilla la primera por protestar y la segunda una entrada a jaime en la que el lateral blanco toca primero el balón en un principio pulido santana no tiene intención de sacarle la segunda llamaría al madridista haciendo aspavientos negando la cartulina ante las protestas de los jugadores de real madrid de la real sociedad pero instantes después se lleva la mano al pinganillo y cambia de opinión cabe recordar que el bar no puede intervenir para las tarjetas amarillas el partido de monteliby será el tercero que pulido santana arbitra al madrid con un balance de un triunfo y una derrota jaime latre también está en la diana de real madrid tv el colegiado aragonés ya sólo trabaja desde la sala bor tras dejar los terrenos de juego y el canal del club blanco recuerda jugadas polémicas con una dura entrada de papu gómez a valverde que pudo ser expulsión sólo fue amarilla o su arbitraje desde la sala bor en el madrid cádiz del año pasado cuando no advirtió una supuesta agresión de fali a rodrigo sin balón en esta ocasión pues todos recordamos ese partido que fue más un teatro de rodrigo y una agresión a fali al jugador brasileño estos son los valores de real madrid sobra las palabras y referente a la actualidad deportiva internacional nasser al calaifi amenaza real madrid vamos a por ello el presidente del psg se muestra contundente con el futuro de kilian mbappé lo tenemos y lo tendremos nasser al calaifi presidente del parís saint germain ha concedido en los últimos días varias entrevistas en una de ellas a un famoso medio polaco amenaza real madrid con la continuidad de kilian mbappé en su equipo la próxima temporada palabras textuales de nasser al calaifi kilian mbappé es jugador del psg le encanta este club es un jugador fantástico el mejor del mundo estamos felices de tenerlo y lo tendremos en el futuro también dijo con firmeza cuando se le preguntó por el futuro del astro francés el domingo empezarán los ataques de los agüesos del chiringuito al psg club estado no cumple el fair play no podemos competir contra los clubes estado petrodólares tiene de kilian mbappé secuestrado y más tonterías haciendo ridículo como siempre y ahora vamos con el tema principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial asegura que la uefa acaba de tomar una decisión referente a la participación del barcelona en la champions league de esta temporada y de la próxima por el caso negreira y es la siguiente atención no habrá sanción ni prohibición del barcelona en esta champions league ni en la próxima sea cual sea la resolución del caso negreira en españa el motivo es el siguiente la falta de pruebas contundentes contra el barcelona por el caso negreira según afirma la misma fuente esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barcelona por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos